Nuevamente, acá, con las aventuras de Arturito. Quiero ver si tengo un reloj. Que hueá. Ah, el auto guardado. La hueá siempre, siempre lo mismo. Ya, a ver. Acá queda. Ya, esta voy a ver. Y claro, ahora voy acá. Un poquito. Y voy a verla ahora. Y guardar, dice. Ah, la hueá buena. Claro, son las rocillas. Guarda, vamos. Bien chiquillo, vamos a ver. Que me hizo este cerca. ¿Y esta que dice? Vamos al cabrón. La última, entrega, entre comillas. Bueno, tengo poco tiempo. Porque adivina. Tengo que trabajar. En media hora más. Vamos a darle un pelín no más. Ah, compadre. ¿Cuándo va a terminar? Habla. No llores, chico. Habla. 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 No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. Oh, hold your horses there. It seems the cat has got our friend here's tongue. I was thinking Mr. Williamson could have a word. Are you ready to talk, boy? I told you Mr. No, 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 no. No, 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 no. No sé nada, ¿ok? No hay amigos de mí. Solo he caminado con ellos por un tiempo. ¡Horra! Ves, hemos escuchado esa parte. Entonces, ¿cómo es que te digas la verdad? Eso es lo que me quieres hacer. ¡Horra a él! Entonces, la próxima vez que abre su boca, es decirnos lo que está pasando! ¿Quién soy chico? Uno de los chicos de O'Driscoll no podría abrir su boca, pero le diría una mentira. ¡Maldito! Vamos a tener algo de divertido. ¡Geld! ¿Qué está haciendo? ¿Dónde está haciendo? ¡Oh, no te preocupes! ¡Eres el único chico, chico! ¡Va a causarte problemas! ¡Ay, no lo muestran! ¡No lo van a mostrar! ¡Oh sí! ¡Está en la tubula! ¡No! ¡Está en la tubula! ¡De acuerdo! ¡Eres malditos! ¡No! ¿Qué quieres de mí? Bueno, te vas a hablar. La única pregunta es ahora, o después, que tenemos a estos pequeños viejos. ¡Oh! 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 a un árbol. No sabes nada sobre este juego. Sí, bueno, diría que no sabes mucho sobre los O'Driscoll. Pero quizás yo sé más sobre ti que tú sabes sobre ellos. Y yo sé todo sobre ellos, así que... Dime ellos. ¿Cómo nos gustan esos árboles mongrelas? Estás como ellos. Estás para sobrevivir como ellos. Estás viviendo raro. Estás viviendo duro. Estás luchando la ley, la naturaleza. Estás por ti mismo. ¿Ves? Esto es por eso que estás en O'Driscoll, O'Driscoll. Estás para sobrevivir. Estamos para vivir. Libre. Cone es un traje y un matrimonio. Dutch es... Dutch es más como un profesor. Desde donde he estado, te pareces lo mismo como todo. Entonces te pareces, pero no te viste. Ok, ahora, corte aquí. Vamos a ir a la llave, a la floresta. Vamos a ir a la llave. Los llevamos a la llave mientras nos encontramos. Vamos a intentar no dar las cosas. Pero si lo hacemos, nos movimos rápido y difícil. Vamos a hacer esto como sabemos, ¿vale? Ok, por mi. Conocí, Morgan. Ok, entonces. Alجúr. En el árbol. ¿Vamos muy cerca? Me dejaré tus aviones en el lado del rockyo. Voy a dar mis armas al vario y estoy listo. Muy bien, Bill. alles, bien. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, sí! ¿Qué te llamas? ¿Qué te llamas? ¡Suscríbete! 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 ¡No se acuerdan de mí! ¡Aquí! ¡No se acuerdan de mí! ¡No se acuerdan de ese pequeño chote! ¡Estás sin beneficios! ¡No se acuerdan de mí! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos allá! ¡No vais a ver un hilo! No voy a coger como nada. La maldita. Y no ayuda. Lo iban a castrar hace unos minutos. No voy a castrar. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esta es lo que me ha matado! ¡Out allá! ¡Sos tú! ¡Como va perder su mente sobre esto! ¿Y así? Así que estoy de acuerdo con ti ahora. Me dé un descanso. Bien, entonces. Pero estoy de acuerdo con ti. Oh, hey, sé. ¡Vamos, vamos a ir a la campana! ¿Tienes el dinero? ¿Qué dinero? Sí, es un dinero en el cinturón. ¡Vamos verlo! ¡El resto de ustedes chicos! ¡Ven a la campana, rápido! ¿Ves Arthur? ¡No es tan malo! ¡Hey Bill! ¡Te digas a Dutch o Kieran no vale matar! ¡Pero aún! ¡Sí, tú eres! El skin me recuerda al weón de... de David Whittin, a Sebastian. Pero en el 2. ¡No! ¡Que tiene... Oye, es mucha weh. ¡No! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. a ver a ver 25 dólares igual es por o 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 bruta tiene que ir a trabajar así que adios arturo adios brutal o 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